El lote más grande de vacunas contra el COVID-19 llegó a Colombia gracias al transporte prestado por la Fuerza Aérea Colombiana. Hoy llegan estos 2.5 millones de vacunas que van a atender a 2.5 millones de colombianos, que van a salvar vidas, que van a producir esperanza y beneficios para nuestro país. Durante la misión de la Fuerza Aérea para transportar las 19 toneladas con los biológicos Janssen, se dispuso de las mejores capacidades técnicas y humanas a fin de cumplir con los protocolos de refrigeración garantizando la cadena de frío. Fueron unos procesos grandes de recepción, fue una verificación completa ya para que no fuéramos a tener problemas en el traslado de estas vacunas. De esta forma, su Fuerza Aérea Colombiana sigue comprometida enfrentando el COVID-19 para el bienestar de los colombianos. Con el transporte de estas vacunas por parte de la Fuerza Aérea Colombiana se completaron 2.813.228 vacunas movilizadas en el territorio nacional a bordo de aeronaves de la Fuerza Aérea, en apoyo al Plan Nacional de Vacunación.